Aislinn Derbez se convirtió en madre de familia por primera vez hace casi dos meses, y tras ello, ya se muestra recuperada totalmente del parto. Aislinn Derbez presume envidiable figura en redes sociales y deja a sus seguidores sorprendidos, porque no parece que haya estado embarazada. Su recuperación ha sorprendido a todos. Aislinn Derbez comparte que ya está retomando el ejercicio, ya que tiene menos de dos meses que dio a luz a una hermosa niña que lleva por nombre Kailani. Como que si me está costando esto de regresar al ejercicio, escribió en su red social. Durante el embarazo en varias ocasiones la hija de Eugenio Derbez manifestó que había ganado mucho peso y se sentía como una ballena, sin embargo, ha dejado a todos sin habla, ya que luce espectacular. No parece que haya traído en su vientre durante nueve meses un bebé. ¿Qué opinas al respecto tú de su peso? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.